Bueno y en Honduras, Giovanni Sierra, un periodista, fue herido de bala tras un ataque de la policía en una manifestación contra el régimen del presidente Juan Orlando Hernández este lunes. Sierra fue herido en el brazo derecho y fue trasladado al hospital escuela en Teucigalpa. El periodista grabó en vivo el instante del ataque de la policía a los manifestantes. Hasta el momento se reporta que hay tres personas heridas y que ya han sido trasladadas al hospital para ser atendidas. Gracias por ver el video.